Terminó el primer partido de la final ¡Qué tal familia futbolera! Te doy la bienvenida a un nuevo video express de la semana y es que ha terminado el primer partido de la final de la Liga Best Play en el primer semestre de 2024 entre el Atlético Bucaramanga y el Independiente Santa Fe En el partido de ida disputado en la ciudad de Bucaramanga el equipo Leopardo se impuso un gol por cero al cuadro León dejando la serie para definirse la próxima semana en la ciudad de Bogotá Aprovecho este corto espacio para recordarte que puedes dejar tu like suscríbete a nuestro canal futbolero y activa todas las notificaciones ¡Continuevo! En un partido muy reñido, digno de una gran final el equipo Bucaramanga ha sacado una pequeña ventaja la cual deberá mantener si quiere ganar su primera estrella en el fútbol colombiano Por su parte el conjunto rojo capitalino buscará arrebatar esa estrella y así bordar su décima remontando en condición de local y con su gente apoyándolo Recordemos que el partido de vuelta de esta gran final se juega el sábado 15 de junio a las 7 y 30 de la noche donde conoceremos al nuevo campeón de nuestro país Con el resultado actual te pregunto de nuevo ¿Quién será el nuevo campeón de Colombia? Opina en los comentarios Y como te gusta estar al tanto te dejo por aquí con más contenido futbolero Te envío un abrazo fraternal ¡E! 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 Gracias por ver el video.